Un video que circula en la internet muestra la forma en como un grupo de sujetos llamados ronderos urbanos golpea sin poder defenderse. La acción fue encabezada por el dirigente Fernando Chiquilín, quien manifestó que lo que se busca es erradicar la prostitución y la delincuencia. Las autoridades peruanas ya investigan el caso para deslindar responsabilidades sobre los ronderos por agredir a la ronda urbana. La ronda urbana es permitida por las autoridades municipales y tiene facultades para coadyuvar en la administración de la justicia, pero no están acreditadas para actuar por propia voluntad y tomar la ley en sus manos. Por ello, sus integrantes tendrán que responder ante el Ministerio Público Municipal. No era la imagen correspondiente a lo que les estaba yo diciendo. No tenía nada que ver porque los ancianos no iban a meterse de esa manera en un negocio.